¡Hola! ¡Feliz 4 de julio! Bienvenidos al nuevo vídeo, estoy en el tren, me acabo de duchar pero aún así estoy sudando porque no venía corriendo, venía con tiempo pero la estación de Penn Station yo no la había usado nunca para trenes y resulta que hay dos, una parte es Amtrak y Long Island Railroad, la otra parte es New Jersey Transit, me he metido en la parte que no era entonces que he tenido que correr, hay un cristo. Pero bueno, ya estoy aquí sentada, como voy de invitada llevo una tarta de cereza, unos brownies, turrán de su char y las flores para Melissa y porque me da, ella me ha dicho que no lleve nada pero hay que llevar algo, no se puede ir uno de manos vacías a visitar a alguien. Y nada, son dos horas de tren, con suerte habrá aire acondicionado porque ahora mismo estoy en el tren y nada, ya está, me encanta ir en el tren. Con este ya habré hecho, el Long Island Railroad, el Metro Nord y este, me faltaría Amtrak. Para el próximo viaje. ¿Estos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, os voy a enseñar porque está bastante chulo. Es muy americano. Pues nada, aquí está el lago. Y aquí están en minigolf. Bueno, ahí arriba están los hoyos y eso, pero creo que va por todo. Y nada, está bastante chulo. Yo nunca he jugado en minigolf, por cierto. Bueno, pues este es el sitio donde vamos a comer. Tiene muy buena pinta. Bueno, en realidad es la cena y no son ni las 5 de la tarde, pero bueno. Es lo que hay. Me he pedido un sándwich de berenjena. Con patatas que están muy buenas. Y aquí viene la gente, deja sus barcos y vienen a comer al restaurante. ¿Ya lo veis? Está chulo. Esta es la casa. Es muy americano todo. Somos majos. Y acabo de ver un conejito ahí. He grabado un video, pero he salido corriendo. Pero hay un montón de colegios. Me encanta. Me encanta que haya naturaleza y el ruido. ¿Qué oís? No hay ambulancias, no hay sirenas, no hay trenes. No hay trenes. Silencio. La cafetera bien americana. Buenos días. Es... Uy, tengo que estar lleno de pelos de perra. Es viernes. Es un poco antes de las nueve de la mañana. Me he despertado a las seis, luego a las siete, luego a las ocho. Porque estoy en esa edad. No, es que tenía cosas que hacer. Iba a decir que ha llovido, pero no estoy segura de que haya llovido. No sé si es humedad. Pero bueno, está así. Está un poco revuelto. Algo así que debe haber llovido porque están las colchonetas y eso revueltas. Pero bueno, hace una humedad. Hay como calor. No hace tanto calor, pero hay mucha humedad. Y se siente un poco extraño. Pero bueno, es que dentro de la casa tiene el aire acondicionado a tope. Y yo lo llevo regulino del aire acondicionado. Qué pesada soy. Llevo regulino el calor, llevo regulino del aire acondicionado. Soy muy pesada. Pero bueno. Que aquí estoy tomándome el café y trabajando un poco en esta mesa. Yo podría acostumbrarme a levantarme aquí todas las mañanas. La verdad, no os vamos a engañar. Me gusta mucho este porche así de madera. Y me gusta mucho que esté así tan abierto a campo. No a otros jardines ni a casa, sino a campo. Es guay. Tres. ¿Qué hago con esto? Tú me persigues a todas partes. ¿No? ¿Qué hacemos contigo? ¿Eh? No te irás a subir en mi cama. No. Venga. Go out, Abby. Go out. No. Out. No. Ni por tu caso, madre. No. Abby. No. No. Abby. Get out. Get out. Vamos. No. Abby y yo nos vamos a la piscina. Seguro que ya se me ha tirado antes que yo. Ay, qué fría está. Abby, está congelada. Ya voy. Que ya, que ya voy. Cosimo. Noah. Y. Y. Ay, ¿en el agua? ¿Qué está aquí en el agua? ¡Está en el agua! 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 Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Gracias! No estoy grabando mucho, ni estoy haciendo mucho, uno, porque estoy trabajando todos los días. Sé que es puente por el 4 de julio y tal, pero he tenido que trabajar todos los días. De hecho, ayer y hoy bastante. Y entonces no estamos haciendo mucho. Están en una zona, en un barrio, que aquí no hay nada. Solo están las casas del barrio y no hay nada más. Para ir a cualquier sitio tienes que ir en coche. No tengo coche y tampoco les quiero volver locos a ellos. Y además, me apetece estar aquí tranquila. No estoy grabando mucho. Pero bueno, ayer fuimos a comer a Casa Vasca. Me encantó. Súper bien de precio. La señora se llama Gemma, lleva 47 años en Nueva York. Es de Marquina. Y cuando le hablé en euskera, me empezó a hablar en euskera. Pero no es euskera, yo sí. Y tenía un acento de Marquina Semain. O sea, como si estuviera allí todavía. Muy fuerte. Y la comida es bastante real. Y las raciones, las porciones, o sea, de locos. Nada más sentarnos y pedir, nos trajeron purrosalda. Sin pedirla, te echan un cuenco y ya está. Y luego pedimos croquetas, bacalao, chorizo, merluza en salsa verde, rabo... No sé, bastantes cosas. Trajimos un montón de vuelta, que lo voy a comer hoy. Así que... Eso hicimos ayer. Me gustó bastante. Creo que iré más veces. Y uno de los camareros también de Pontevedra lleva como 40 años, me dijo ayer. Aquí... No sé, son historias guays, la verdad. El sitio bastante auténtico. Como sería cualquier restaurante así viejo en Euskadi. En los que te sacan todavía la comida en Puchero, ¿sabéis? Pues que es más o menos eso. Así que muy bien. Y eso es lo que hicimos ayer. Aparte de piscina, trabajar... Pues eso es lo que hice ayer. Y hoy he estado trabajando hasta las 2 y algo. Que me he bajado a la piscina. Porque he tenido un descanso. Y ahora que estoy, he estado jugando con Api. Que es esta perra loca. Que habréis visto en los clips. Que le encanta el agua. Y ahora estoy aquí un poquito al sol. No mucho porque sabéis que no me gusta el sol. Así que ahora mismo me voy a poner a la sombra. O me voy a ir a duchar. Y a comer algo, no lo sé. Luego, igual voy a dar una vuelta o a correr o algo aquí por el vecindario. Me da un poco de apuro porque no me conocen. Y es el típico barrio, pues eso, de casas, residenciales y tal. Igual pasar corriendo con la cámara y tal por delante de las casas no es lo mejor. Ya veremos. Y nada, mañana ya es domingo y me vuelvo a Nueva York. Porque el mes hay que ir a la oficina. Así que ese ha sido mi puente. Básicamente. Trabajar. Pero al menos aquí, que oye. Eso trabaja de otra manera. No. 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 Hasta la noche. No, no. 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 se le va a hacer. Son las siete y media, ya hemos cenado y todo, y he salido a dar un paseo por el vecindario, porque llevo todo el día en casa trabajando y haciendo cosas y también porque estoy congelada de estar con el condicionado. Bueno, ahora me acabo de quitar la sudadera, pero hasta ahora he estado con sudadera dentro de casa porque hace frío. Aquí voy dando un paseo a ver si me templo. ¡Qué bien! ¡Qué bucólico todo! ¿Bucólico o no? ¡Qué idílico americano! Así como de películas, todo. Oigo que la gente está en las piscinas. Os voy a contar una cosa. Yo cuando soñaba de más joven con mudarme a Estados Unidos, me imaginaba mi vida tal que así, ¿no? Con mi pareja, en una casita, en un barrio así, con nuestro coche, nuestro perro, nuestra piscina, la canasta en la calle... Así me lo imaginaba yo. Me imaginaba venir aquí y quedarme para toda la vida y hacer vida aquí y familia aquí y todo. Y luego la vida pues cambia y te va llevando por otros sitios. Y al final pues yo me acabo mudando sola y viviendo en una ciudad enorme, en un piso vecino enano, pero bueno, en un pisito que no se parece a nada a lo que yo me había imaginado que iba a ser. ¿Todavía me gusta esta vida? Sí, pero no la veo como para mí sola. Me imagino esta vida si tuviera una pareja y un plan así de futuro en pareja. Así como yo sola, pues vivir en un barrio así en el que no hay nada, ya estáis viendo, que a todo tienes que ir en coches y eso, pues no. No, no lo veo claro. A ver, no sé para dónde ir. Voy a dar la vuelta y solo recorrer esta calle, no sé. Pues total, que estoy contenta con cómo es mi vida y tal, pero que al estar aquí ahora en este tipo de barrios me he acordado de que yo siempre decía mi vida va a ser así. Spoiler, no ha sido así. Bueno, está bien. Lo bueno es que tengo amigos aquí y puedo venir a su casa y saborear esa vida así como más auténtica americana de vez en cuando. Ya es domingo, ya he hecho... Ay, un momento. Ya he hecho mi maletita, la mochila. Me he estado trabajando toda la mañana, la verdad. Me he dado un baño rápido en 10 minutos de descanso que he tenido. Y nada, ahora nos vamos a la estación... Bueno, al pueblo donde está la estación de tren. Vamos a comer allí y ya voy a coger el tren a las 4. Y vuelta para Manhattan. Nos ha llegado un aviso hoy de Con Edison, que es como el iberdrola de aquí. Que la ola de calor, que si teníamos dos aides que no encendiéramos los dos, que no encendiéramos electrodomésticos largos como lavadora o lavavajillas. Si yo tuviera lavadora o lavavajillas, yo no lo tengo. Tranquilos, que en mi casa vamos a estar bien. No va a haber gasto energético. Y nada de eso, voy a bajar. Están en la planta abajo esperándome. Y nos vamos. Ya lo dije ayer, creo. No he grabado mucho, pero uno, no he hecho nada más que trabajar y estar en la piscina y alguna cosita suelta. Dos, ellos no tienen por qué salir y tengo que invadir más su privacidad bastante, que estoy enseñando algunas partes de su casa. Y nada más. De todas formas, creo que voy a volver a mediados de agosto, un fin de semana. Así que ya veremos. Quizá entonces, si vengo con mi... Si me alquilo un coche o lo que sea, puedo hacer más cosas. Ya veremos. De momento, vamos a comer. Y no sé a qué pueblo vamos, ahora lo vemos. Pues estoy aquí. Estamos comiendo ahí, en un italiano. Y como me voy esta semana a España... Decía que como me voy esta semana a España, mi hermana me ha pedido unas cosas que no hay en el supermercado de mi barrio. Y ya que estoy aquí, mientras nos traen la comida, voy a entrar a este súper a ver si aquí hay lo que ella me ha pedido. Lo voy a hacer súper rápido, espero. Y espero que lo tengan. A ver, aquí veo que hay frescos, comida preparada. Y estoy buscando un sirope sin azúcar y unos chips que le gustan a mi hermana. Perdón, voy a toda leche porque estoy esperando a que me traigan la comida en el restaurante, así que no tengo tiempo. Yo he hecho de menos este tipo de supermercados en Nueva York. Esto es lo que yo recordaba de cuando mi hermana vivía en Estados Unidos, este tipo de supers. Aunque esto no es muy común, que haya pescado fresco. Vale. Vale. Yo creo que por aquí sí va a haber lo que busco. Pues nada, solo he encontrado el sirope sin azúcar. No he encontrado los pitas estos que quería ella. Que sé que en Nueva York los venden porque los ha comprado estando conmigo en mi casa. Pero yo que sé, el otro día mi supermercado no había ahí. Digo, ya que estoy aquí. Y nada, estamos en el típico, esto es súper típico. Al lado de la carretera que haya zonas así con varios comercios. Y en este y bastante momento el supermercado está muy bien. He hecho de menos este tipo de supermercados, así como más americanos, menos de Nueva York. La verdad. Pero bueno, voy a volver al restaurante. Os hice la comida. He pedido pasta y venía con ensalada y pan. Esto es too much. Bueno, pues se acabó. Ya está aquí el tren. Espero que sea este porque no hay carteles ni nada. Jeje. Pues ya me he llegado. Y así está esto. Locura. Julio. Es un infierno. Me he puesto máquinas de aire acondicionado. Debe ser uno de esos pulling points de los que siempre llegan mensajes. No estoy segura. Carácter. Os decía ahí atrás. Creo que sin mucho éxito porque había muchísimo ruido. que ya hemos llegado que está petado y que hay bastantes máquinas de aire acondicionado que creo que se refiere cuando, creo que lo he hablado en algún vídeo, que a veces llegan mensajes cuando va a haber olas de calor que pone lo de there's cooling points, como que hay puntos de frío a los que te puedes dirigir si pues no tienes casa, no tienes aire o lo que sea, piensas en la ciudad que entres en uno de esos puntos y creo que esta estación es una de estas, porque había un montón de gente sentada y parada delante de las máquinas algunos con maleta, pero otros sin maleta entonces yo creo que eso era eso y ahora estoy, a ver si me puedo comprar un café helado o algo este Dunkin está cerrado y el otro tenía una cola que flipas y no sé, me voy a coger una bebida fría porque estoy seca verdad y lo bueno es que para coger el metro no tengo que salir de aquí tampoco, aquí mismo está el Amtrak, el Lengua Vila and Railroad el New Jersey Transit y el metro así que aquí mismo en la estación pues me cojo ahora el metro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.